En una reunión con los representantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC y de la República Popular China, el canciller Luis Gallegos llamó a aunar esfuerzos para conseguir que las vacunas para el COVID-19 sean clasificadas como un bien público de la salud mundial. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Notimundo Estelar Entremos en materia, embajador. Usted ha participado, lo está haciendo ya en nombre del Estado ecuatoriano como el canciller en esta reunión de la CELAC, donde ha habido el ofrecimiento chino de un crédito a Latinoamérica, al Caribe, para comprarle vacunas que ese país está pronto a producirlas según se conoce. ¿Qué es lo que se llama? Es un fenómeno internacional que afecta a todos los países. Pero además de afectar a los 193 países, es la primera vez en la historia contemporánea en donde afecta a cada ser humano. Cada uno de nosotros, viéndonos al espejo, nuestros familiares y amigos están en peligro de contagiarse y de morir. El número de muertos y enfermos de esta pandemia ha traído consecuencias imprevisibles que no eran las que teníamos en vista en este año. Para febrero y marzo se cerraban los continentes y las ciudades. Nosotros hemos visto la implosión económica producto de medidas severas para evitar el contagio. Y hemos visto unas consecuencias sociales de agravamiento de la situación de inequidad, de eliminación de los pocos avances que habíamos tenido contra la pobreza. Pero más que nada, un deterioro de las conductas humanas con relación a lo que es la vida normal a la cual estábamos acostumbrados. Por ello, al asumir la Cancillería, yo señalé cuatro puntos principales en los cuales me voy a enfocar y vamos a enfocar el trabajo de la Cancillería. El primero, en lograr la cooperación y solidaridad internacional para combatir el COVID. El COVID requiere no solamente de los insumos materiales y de los respiradores, de los cuales hemos recibido cantidades importantes. Hoy día la Cancillería recibió 150 mil y Corea va a darnos 300 mil mascarillas. Pero el problema es los medicamentos. Estamos en una situación en donde la tecnología nos dice que requerimos medicamentos de otro tipo. Estamos todavía sin saber qué medicamentos debemos usar, pero para los países en desarrollo el acceso a esos medicamentos va a ser una dificultad. Por ello pedimos que haya libertad y capacidad y precios justos a los medicamentos. Si la solución a esta pandemia va a ser la vacuna, que todos confiamos que así sea, es importante que la vacuna sea de acceso universal, que sea declarado un bien público. Y ayer, en la reunión con China, el gobierno chino ofreció esto de las vacunas que está produciendo. Ofreció también un crédito de mil millones, si es verdad. Pero no solo para eso, sino para cualquier objetivo que quiera el país en su lucha contra la... El país o los países, perdón, los países de América Latina en la lucha contra la pandemia. Ahora, embajador Gallegos, el tema de la vacuna es importantísimo porque solamente eso va a detener de manera importante el avance de esta pandemia. Pero si nos ponemos a pensar cuántos seres humanos habitamos en la Tierra, estamos hablando de más de siete mil millones. La pregunta es, ¿cuál será el turno de un ecuatoriano para acceder a esa vacuna si recién están por producirla? Bueno, exactamente. Todavía nadie ha usado la vacuna sino en los experimentos humanos. En este hay cien, cien empresas que están verdaderamente corriendo para encontrar la vacuna. Pero una cosa es encontrar la vacuna, probarla que sea, que sea efectiva, probar que no tenga mayores consecuencias negativas o efectos colaterales. Y otra es producirla en millones. Porque estos 7.5 mil millones de seres humanos van a requerir esa vacuna. Lo que nosotros estamos pidiendo es que de acuerdo con la normativa internacional de la Organización Mundial de Comercio, de acuerdo con la normativa vigente del TRIPS, esas vacunas sean a precios justos y equitativos para que sean alcanzables. No a precios de comercio internacional. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que los países en desarrollo tengan acceso a esas vacunas. Y le recuerdo que la influenza, por ejemplo, es una vacuna que uno tiene que ponerse cada año. O sea, este tema de la pandemia, en mi conversación con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, me dijo que él estaba decepcionado de la falta de cooperación y solidaridad del mundo desarrollado con el mundo en desarrollo. Que él veía que la perspectiva de la pandemia no iba a terminar y sus consecuencias no se iban a aliviar, sino después de cuatro o cinco años. Por lo tanto, al poner como eje esto para la Cancillería Ecuatoriana, es establecer las bases para que el próximo gobierno tenga una hoja de ruta al cual acudir para cooperación internacional, para capacidades para enfrentar esta situación, que no se va a ir con facilidad, mi querido suelo. Así es, Canciller Gallegos. Hablemos de otros temas que se relacionan con el ámbito de su competencia. Mire usted que actualmente el Ecuador, como ha ocurrido en los últimos años, enfrente el acecho de cientos de enormes embarcaciones chinas que están en el límite mismo del mar territorial ecuatoriano, cerca de las Islas Galápagos, en actividades de pesca industrial. Sabemos que esas embarcaciones, si no ingresan al mar territorial ecuatoriano, no estarían incurriendo en ningún delito. Pero, ¿usted ha podido adelantar algún tipo de gestiones diplomáticas, expresando al menos la preocupación que tiene el Ecuador de la presencia cada año ya en la práctica de estas enormes embarcaciones pesqueras chinas? Mire, mi querido Freddy, desde el inicio mismo de mi gestión se han hecho gestiones tanto en Beijing como en Quito, ante la embajada china. El Ecuador le ha dicho que el Ecuador hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de bandera y que la Marina Nacional cuidará que esos derechos no se violen. El señor ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, tuvo una rueda de prensa hoy y manifestó justamente eso. La flota no ha ingresado a las zonas económicas exclusivas del Ecuador, ni alrededor de las Galápagos ni en el continente. Hemos hecho conocer esta posición soberana a las autoridades chinas y a todos los países cuyas flotas o embarcaciones están en ese grupo y que pudiesen cometer ese error. El Ecuador hará respetar esos derechos. La normativa ecuatoriana se sustenta en derecho internacional y debe ser observada rigurosamente. Emprenderemos, y hemos ya hecho, hemos emprendido consultas con los países ribereños y hermanos de América Latina y del Pacífico para avanzar en las soluciones conjuntas. En el marco de la convención, de la negociación de la Convención del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, se negocia un tratado para extender las áreas de protección en aguas internacionales. Hemos hecho muchas de las gestiones porque este problema no es nuevo. Este problema, como usted señala, es recurrente y nosotros tenemos en este momento la capacidad tecnológica para seguir a estas embarcaciones. El hecho ha sido conocido por el gobierno chino, es apreciado en términos de que el Ecuador ha hecho manifiesto su preocupación y malestar y por ello el gobierno chino ha reaccionado indicando que su flota no ingresará ni atentará contra la zona económica exclusiva. Quiero aclararle que la zona económica exclusiva tiene 200 millas alrededor de las Galápagos y la zona de protección ecológica de las Galápagos únicamente tiene 40. Por lo tanto, no ha habido ingreso de ningún barco y usted comprende que hoy día el señor general Jarrín informó de la incorporación del barco chino que fue detenido por acarrear especies prohibidas y que fue detenido y confiscado por el gobierno del Ecuador. Ahora ingresa a su armada. Canciller Gallegos, para terminar el tema con China porque han habido algunos temas, quisiera consultarle en qué quedó esta negociación que usted inició en cuanto se hizo cargo de la Cancillería el 9 de julio pasado para que se permita nuevamente el ingreso de la producción de camarón ecuatoriano de algunas empresas de nuestro país que aparentemente encontraron restos, residuos de contaminación de coronavirus en el empaque y eso hizo que se impida el ingreso del camarón ecuatoriano a China. Mire, Freddy, tan pronto esto ocurrió y nos informaron y me informaron a mí, el señor presidente me instruyó el día 10 de julio el hacer las gestiones necesarias y por lo tanto nosotros el mismo 10 de julio actuamos inmediatamente, la respuesta china fue rápida, el día lunes de esa semana tuvimos la primera reunión técnica y al día siguiente el señor ministro Iván Ontaneda, el ministro de producción, tuvo su reunión con el ministro de aduanas del gobierno chino. Han avanzado las conversaciones, en esta semana han habido otra, se harán visitas virtuales a las instalaciones de estas tres empresas de las 70 y pico que el Ecuador tiene y que siguen vendiendo en China, camarón. Pero estas tres empresas son importantes y por lo tanto el gobierno chino y nosotros hemos recibido un proyecto de acuerdo para normalizar los estándares de protocolos de sanidad que permitan el reingreso, ese es el ofrecimiento chino. El día de ayer, que usted mencionó que yo intervine, intervine en la reunión de CELAC de los países latinoamericanos y con el canciller chino, el señor canciller chino tuvo la gentileza de referirse a mi intervención y decir que el gobierno chino buscará superar las diferencias e impases que existen en este mercado. Yo confío que esta sea la hoja de ruta para garantizar el acceso del camarón ecuatoriano a China, que es uno de los mercados más importantes para la producción nacional. En este punto ha crecido tanto que nosotros somos el mayor productor y tenemos la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial para hacerlo. Estamos dialogando con el embajador Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores. Señor canciller, ¿cómo van nuestras relaciones con los Estados Unidos? ¿Cómo las retoma usted en este cargo ahora de canciller del estado en el que han evolucionado desde el gobierno anterior hasta la fecha? Freddy, usted sabe del cambio importante que ha habido en la relación con Estados Unidos. El día lunes mantuve una reunión virtual con la embajadora Baki, con el ministro Montanera y un grupo del sector privado buscando avanzar en el tema de la reunión del Trade and Investment Commission de la Comisión de Inversión y Comercio para permitirnos una hoja de ruta en la cual podamos afianzar un convenio de comercio con los Estados Unidos. Ese convenio de comercio con los Estados Unidos supera los problemas que tenemos con aquellos casos de sistemas de preferencias unilaterales. Cuando yo era embajador en Washington negociábamos cada año y a veces cada seis meses la renovación del sistema ATPDA del sistema SGP. Nosotros en este punto somos uno de los 130 países del SGP que justamente se va a renovar este año. Esta vía crucis cada cierto tiempo para la renovación es indispensable superar para lograr que las inversiones sean sean se hagan inversiones concretas con seguridad y seriedad en el manejo y acceso a mercado. Este convenio de comercio embajador no alcanza a ser un acuerdo comercial como el que tiene Perú y Colombia que son nuestros vecinos más cercanos por citar un ejemplo. Yo creo que ha habido un renozamiento de los convenios de este tipo. Nosotros que ya somos miembros de un convenio y que un poco nos hemos quitado el tabú de los convenios de este tipo porque firmamos el convenio con Europa el convenio de accesión con Europa ha demostrado que el Ecuador ha crecido significativamente y tiene un amplio margen para crecer más. Es indispensable que nosotros garanticemos en esta etapa del post-CODIV en donde las economías han implosionado que garanticemos el acceso a mercados que muchas veces se cierran por nacionalismo. Nosotros tenemos que garantizar que la producción ecuatoriana de una u otra forma entre a los mercados tradicionales nuestros Estados Unidos Europa aquellos de nuestros países vecinos pero también a los nuevos mercados con negociaciones prudentes inteligentes hablé con el canciller turco que tuvo la gentileza de llamarme y manifestó su interés de negociar un convenio parcial de comercio de igual manera Corea ha manifestado por lo tanto no solamente debemos limitar nuestro acceso al tema de un solo mercado tenemos que ampliarlo a varios mercados para que nosotros tengamos flexibilidad y ampliación de la producción porque lo único que nos sacará será el trabajo que dan estas inversiones y estas ventas. ¿Cuán cerca estamos canciller de que nos convirtamos como Estado en miembro pleno de la Alianza del Pacífico porque ya se han adelantado negociaciones hemos participado en conclave este organismo subregional a manera de invitado pero la participación plena del Estado ecuatoriano no termina de consagrarse ¿cómo avanzan las negociaciones comerciales con México que es quizá la antesala ya para estar dentro de la Alianza del Pacífico? Este predio es un proceso complicado pero se realiza mañana hay una reunión mañana hay una reunión para avanzar en la negociación con México yo soy optimista de que una vez que culminemos el convenio con México aceleremos el proceso para ampliarlo a los otros países que además nos han dado ya su asentimiento de que el Ecuador pertenezca a esta alianza el Pacífico será lo que el Mediterráneo fue para la antigüedad nosotros tenemos que comerciar con los ribereños del otro lado del mundo el Asia el subcontinente asiático hindú en donde tengamos la posibilidad de ampliar nuestras capacidades pero además de atraer inversiones para generar empleo superar la pobreza tener mejores capacidades tecnológicas tener mejores enrumbamientos de nuestra educación y de nuestra salud la única manera es que nosotros salgamos al mundo en vez de enclaustrarnos en parroquialismos y buscar apincar nuestras realidades solamente en las comarcas que disputan un elemento simplista tenemos que ser más ambiciosos como país tenemos que salir adelante y el Ecuador ha demostrado eso tenemos tenemos núcleos empresariales como el del camarón que acabamos de mencionar o del banano o de las flores que ha demostrado que un grupo de empresarios que un grupo de ecuatorianos puede realizar una expansión un cambio paradigmático de la producción ecuatoriana y no limitarnos solamente a las papas y al choc embajador gallegos cuéntenos cómo avanza este anuncio o esta decisión que tomó el presidente Lenín Moreno para eliminar algunas embajadas y consulados que a criterio del Ecuador del estado se podían reemplazar con otros embajadores cercanos a manera de concurrentes o simplemente se levantaban esas legaciones diplomáticas porque no había el suficiente flujo de comercio y demás en los países donde se habían abierto estas oficinas diplomáticas ecuatorianas nosotros de acuerdo con los lineamientos mi predecesor José Valencia ya ya produjo el cierre de cinco consulados y cinco embajadas pero además hemos trasladado aproximadamente setenta y cinco funcionarios del exterior a Quito al haberse cumplido en la mayoría de los casos sus tiempos en el exterior en otros casos debido a estas medidas de reducción fundamentalmente del gasto público y de las medidas de analizar el que quede a cargo de la embajada un funcionario de menor rango hemos traído estamos trayendo a personal del exterior pero yo le confieso Freddy son épocas de pandemia no es fácil no tenemos rutas en muchos casos aéreas para traer Estados Unidos los vuelos de Estados Unidos no pueden ir a Europa y nosotros tenemos personal en África que está regresando tenemos personal en otras partes de latitudes del mundo que no tienen vuelos directos al Ecuador y que por lo tanto tienen que pasar por terceros países que demandan cuarentena tenemos casos específicos de gente que además tienen una circunstancia personal yo estoy regresando aquí todo el día de mañana y analizaré caso por caso porque es necesario recordar que no solamente es él o la funcionaria es la familia son los hijos son el esposo y la esposa los que están en esta circunstancia compleja en un mundo donde muchas veces en donde están viviendo está cerrado por la pandemia ni siquiera hay tránsito interno peor todavía tránsito internacional se refiere exclusivamente ya aquí al caso de los ecuatorianos que se quedaron varados fuera de nuestro territorio en medio de la pandemia y que hasta ahora no pueden volver hay han regresado más de doce mil y en realidad esto se ha hecho mediante un trabajo muy delicado hecho por Carlos Alberto Velaztegui el viceministro de movilidad humana fundamentalmente y su equipo a quien aplaudo porque es extremadamente difícil si no hay aerolíneas que estén volando desde el punto donde estén estas personas es necesario buscar un charteo pero además sin recursos estatales entonces en todo caso las aerolíneas escogen la posibilidad de traer o no tenemos personas en países que sencillamente no les es posible salir pese a que quisieran regresar al Ecuador porque no hay vuelos o porque pasan por terceros países como Estados Unidos en donde no tienen visa y no les permiten visa de tránsito por lo tanto hay una complejidad mayor estamos asistiendo a un mundo donde lo lo normal para nosotros hace unos meses ya no lo es yo tengo que volar de Nueva York a Houston Houston está en un nivel de pandemia que Nueva York le impone a los habitantes de Texas cuarentena por lo tanto hasta en Estados Unidos la cuarentena es interna entre estados así es entre estados y no se diga en términos de otros países que sencillamente han cerrado sus fronteras no permiten el acceso de nadie y no permiten la salida de nadie por lo tanto es un mundo en donde uno tiene que tener la flexibilidad de la inteligencia para buscar estas soluciones que rayan en un problema humanitario porque no solo son ecuatorianos acordémonos de que esta pandemia cogió a cientos de miles de gentes cuando suspendieron los vuelos y la escogió en todas partes del mundo pero por lo tanto estamos siempre trabajando y buscando alternativas yo decir se me ha reportado una docena de casos en los cuales se están buscando alternativas creativas para buscar traer a esos ecuatorianos nuevamente ojalá sea posible señor canciller que se concrete por el bienestar de estas familias que como usted bien apuntó están separadas son dramas particulares que vive cada una de estas familias que deben ser resueltos y el estado debe colaborar para ello queremos agradecerle embajador Luis Gallegos por habernos atendido le deseamos éxitos en su vuelo de llegada en este caso al Ecuador y muchas gracias por habernos atendido Freddy yo quiero agradecerle por la oportunidad que me ha dado de expresar la posición de una cancillería innovadora de una cancillería profesional que busque el bienestar del pueblo ecuatoriano pero vaya mi condolencia a todos aquellos que han perdido familiares y amigos en esta pandemia yo creo que todos debemos reflexionar que es necesario que cada uno cuide al otro aquí estamos en un mundo que requiere la solidaridad de todos si no no vamos a salir si no salimos todos no sale nadie por favor señores que Dios les bendiga y cuídese muchas gracias al canciller Luis Gallegos ministro de relaciones exteriores esto es Notimundo amigos siempre bien informados nos vemos Gracias.